La Chiquilina Vida dos rojos Mi alma se tucksía Y te voy a ser sincero Eres lo que yo más quiero En laечь de la Chiquilina Aunque yo no lo dé regale en red Y sólo mi alma se desforestó Déjame tener lo que yo quiero Venga y perdí mi amor entero Me extraño de tus besos Abrazo tu cuerpo Sinотивó el deseo Del amor sincero Aquí en la morada Acaricia es mi cara, ser uno solo tu y yo Sigo tan enamorado porque a un otro olvidado Tú recuerdas la alma se cosquilla Y te voy a ser sincero, que eres lo que yo más quiero Parte divina chiquilena, no pides regales rosas Que solo verás cosas hermosas Que me metes en lo que yo quiero Y que para mí tu amor entero Extraño tus besos, abrazo tu cuerpo Y te voy a ser el amor sincero De aquí enamorada, acaricia es mi cara Y ser uno solo tu y yo Extraño tus besos, abrazo tu cuerpo Sentir el deseo, de aquí enamorada Y te voy a ser el amor sincero Y ser uno solo tu y yo Yo, yo!